Ok, acabo de ver a los Mii Fighters Porque pensé que Sakurai iba a empezar justo con el trailer Así que tuve que pedir 4 minutos más Son las 8 de la mañana Estoy en el trabajo ahorita, no voy a ver todo el direct Solo voy a ver quién es el último personaje Y lo había puesto justo a las 8 Pero Sakurai empezó con los Mii Fighters Que son el sombrero de Octoling, el sombrero de Jude Y Doom Slayer, que está bien chivo Pero hoy sí, voy a tener la reacción genuina del último personaje Así que, vamos a darle Ahí están todos Absolutamente todos Y si es tabú Se apaga este personaje Mart, Ming Ming, Bowser, Zelda Son trofeos Son trofeos Shook Y si es tabú Oh my god Son trofeos Una llama, quién puede ser de fuego Red Demon's Drago Red Demon's Drago Red Ice Red Ice Black Dragon Nooo, they did it They fucking did it No Yes Yes They fucking did it It's Sora Oh my god No Unbelievable 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 No No puedo creerlo No No Sora Kino Hearts en Smash Disney lo prestó Es que sabía que tenía que ser alguien así No podían cerrar el segundo pase con alguien pequeño Sora is finally here Yes Let's fucking go Yes Let's fucking go Bueno, ahorita solo puedo ver eso Qué emoción Qué increíble Grande Smash Yes 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 Bueno, ya el resto del direct Tristemente lo voy a tener que ver en la tarde Pero, qué reacción más genuina Sora Estoy No me lo creo No me lo creo No me lo creo